Bueno, semejanza, teorema de Tales. ¿Esto qué es? La semejanza. Esto es muy fácil, tú tienes dos rectas. Y las cruzas con dos rectas paralelas. ¿Vale? Potades encontró que... A esto le llamo A, a esto le llamo B y a esto le llamo C. Y a esto le llamo A', a esto le llamo B', y a esto le llamo C'. Encontró que... A' partido A es igual a B' partido B y es igual a C' partido C. ¿Vale? Ya está, esa es la teoría, eso es lo único que debe saberse. Dos triángulos son semejantes si yo puedo meter uno dentro de otro. Yo este lo he podido meter dentro de este más grande. Entonces los dos triángulos son semejantes, tienen los mismos ángulos. Este ángulo es igual para los dos, pero este ángulo es igual que este y este es igual que este. ¿Por qué? Porque las rectas son paralelas. Entonces los ángulos que forman son iguales. No sé qué tiene esta dificultad. Me lo puedo imaginar. Pero no lo entiendo. ¿Porro? Para mí un ejemplo donde se ve claro es este. Yo tengo este triángulo rectángulo, ¿vale? Donde esto mide 4 y esto mide 3. Y por Pitágoras yo puedo sacar que esto mide 5. ¿Cuánto? 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 Lo hace o se me va haciendo. ¿Qué le díen? Te hay el saco de perro ¿qué? Es el de ahí. Bueno, está estudiando todo ahí. Se ha equivocado En este triángulo Si yo hago uno semejante Que tiene los mismos ángulos Me sale Vamos a suponer que este mide ¿Podéis calcular cuánto miden los otros dos o no? Del tirón Sin hacer cuenta, Nina ¿Tú las has dado? ¿Tú las has dado? ¿Sí, no? Voy rápido ¿Cuánto mide? Da igual, tú lo apunto para el año que viene ¿Te lo hace falta? Déjalo No hagas spoiler ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es el doble? ¿Cuánto es el doble? 6 6 ¿Y de este? 10 Usando la fórmula ¿Cómo se llama esto? Yo puedo decir Yo puedo decir que A' partido A Esto no sé lo que valía antes No, esto sí lo sabía Lo que no sabía era esto A' A' Que no sé lo que vale Partido A Que vale 5 Es igual a C' Que sé lo que vale 8 Partido C Que es 4 ¿Vale? ¿Ok? Lo veo, ¿no? De eso es una regla de 3 No lo de más vuelta B' Partido 3 Igual a C' O K Fácil, ¿no? O no es fácil Era Manuel Borro Los tipos de problemas Son 2 Dice Calcula la altura De un edificio Que proyecte una sombra De 49 metros En el momento En que una estaca De 2 metros Arraja una sombra De 1,25 Vamos a ver Una estaca De 2 metros de altura Tiene una sombra De 1,25 A esa misma hora El sol da con el mismo ángulo Entonces Vamos a suponer Que son semejantes Si la sombra Es 49 ¿Cuál es la altura Del edificio? Entonces Yo puedo calcular La altura De un edificio Sin subirme a él ¿Si o no? ¿Cómo? Midiendo la sombra A cierta hora Yo estoy haciendo Una regla de 3 Con un palo Sé lo que mide esto H partido 2 Es igual a 49 Partido 95 78,4 metros ¿Otro? Entonces después de Pitágora ¿Qué ha habido a Susana? La figura ya, ¿no? ¿No? Ahora vamos a un par de figuras Otro Otro Aquí falta un dato Este Este Bueno Tú tienes unas chabalas O tú mismo Una valla Y una escultura Y una escultura ¿Vale? La chabala La chabala mide 1,6 metros Y está 0,9 metros De la valla Y la valla Mide de altura 2,1 metros Y además La valla Esta de la escultura 4,6 metros ¿Puedo calcular? ¿Puedo calcular la altura De la escultura? Aquí hay que hacer un truco Que es que hay que recortar por aquí ¿Vale? Para quedarme con estos dos triángulos En el chico Esto mide 0,9 ¿Y esto cuánto mide? Pues 2,1 que mide la valla Menos 1,6 que mide la chica 0,5 Y en el grande Este Esto es 0,9 más 4,6 5,5 Y esto mide Ojo cuidado ¿Qué es esto? Esto mide Vamos a llamarle X Pero a esto Entonces le puedo hacer Que X partido 0,5 Es igual a 5,5 Partido 0,9 3,05 Pero esa no es la altura De la escultura ¿Vale? ¿Qué me falta? Este trozo Los 1,6 Bueno Puede ser el problema Más difícil Que te puede caer Ahora te voy a sacar el cicio